Cápsulas. Para derrotar la preocupación y el temor, confiese estas píldoras tres veces al día. Yo soy el cuerpo de Cristo y Satanás no tiene poder sobre mí, porque yo supero con el bien el mal. Primera de Corintios 12, 27 Romanos 12, 21. Soy de Dios y lo he superado a Satanás, porque más grande es aquel que está en mí que el que está en el mundo. Primera de Juan 4, 4. No temeré el mal porque tú estás conmigo, Señor. Tu palabra y tu espíritu me confortan. Salmos 23, 4. Estoy lejos de la opresión y el temor no se me acerca. Isaías 54, 14. Ningún arma forjada contra mí prosperará, porque mi rectitud es del Señor, sino que cualquier cosa que yo haga prosperará, porque soy como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Isaías 54, 17 Salmos 1, 3. Soy libertado de los males de este mundo presente porque esta es la voluntad de Dios. Gálatas 1, 4. Ningún mal me sobrevendrá, ni plaga tocará mi morada, porque el Señor ha dado a sus ángeles que me cuiden y ellos me guardan en todos mis caminos, y en mi senda hay vida y no hay muerte. Salmos 91, 10, 11 Proverbios 12, 28. Soy hacedor de la palabra de Dios y soy bendecido en mis obras. Soy feliz con lo que hago porque soy un hacedor de la palabra de Dios. Santiago 1, 22 Tomo el escudo de la fe y apago cualquier dardo malo que el maligno traiga contra mí. Efesios 6, 16 Cristo me ha redimido de la maldición de la ley, por lo tanto, prohíbo que cualquier enfermedad venga sobre este cuerpo. Todo germen de enfermedad y todo virus que toque este cuerpo mueran instantáneamente en el nombre de Jesús. Cada órgano y cada tejido de este cuerpo funcionan a la perfección con que Dios los creó. Y prohíbo cualquier funcionamiento defectuoso en este cuerpo, en el nombre de Jesús. Gálatas 3, 13 Romanos 8, 11 Génesis 1, 31 Mateo 16, 19 Soy un vencedor y venzo por la sangre del Cordero y la palabra de mi testimonio. Apocalipsis 12, 11 Estoy sometido a Dios y el diablo huye de mí porque le resisto en el nombre de Jesús. Santiago 4, 7 La palabra de Dios está establecida para siempre en el cielo, por lo tanto, yo la establezco sobre esta tierra. Salmo 119, 89 Grande es la paz de mis hijos porque ellos son enseñados por el Señor. Isaías 54, 13 Salmo 119, 89 ¡Gracias!